Amor tanto, no sabes cuánto. Sí, Tiberio murió. De la que nos libramos. Nos habría mochado la cabeza. Sí, pero el estúpido de Félix no quiere matar a Soledad. Y no me dejó hacerlo a mí tampoco. Muerita, no hables de matar como si fuera a matar moscos. ¿Cuántas veces te he dicho? No es lo mismo. Ya olvídate de esa mujer y de su hija. Ya lo tengo todo resuelto. Con un poco de dinero y nos largamos de aquí. Yo no me voy. Señora Nola, por fin llegó a... Dime, dan un abrazo. Es horrible, Estelvina. Te juro que siento que no puedo más. Es muy doloroso. Tiberio murió y volví a perder el rastro de mi mamá. Ay, mi hija, te juro que daría cualquier cosa por estar en el lugar de tu madre para que pudieras abrazarla. Es muy feo lo que les ha tocado vivir, hija. Estaríamos igual si fueras tú el que estuviera desaparecido. Somos una familia, recuerda. Ay, Lolita, es que no es justo ni contigo ni con tu mamá. ¿Dónde estará? Me temo lo peor. Ahora sí que creo que mi mamá... Ey, ey, ey. No. No digas eso ni lo pienses. Solita está viva. Lola y la vamos a encontrar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué nos subimos a ver a la niña así? Sí. Para que su carita nos tranquilice un poco. Sí. No es una bendición. Ay, Andrés. Tengo tanto miedo por Chabelita. Eh, no, 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 no. Lola, eso de la mala suerte no existe. ¿Ok? Uno se le abra su destino. Solita se buscó la vida tan horrible que le tocó. ¿Ella es culpable de haber sido secuestrada? ¿Eso crees, Andrés? No. Tu mamá fue víctima de una situación horrible, como muchas mujeres inocentes. Pero nuestra hija no tiene por qué repetir esa historia. Ve, Lola, necesitas descansar. Objetos personales abandonados, pero no dicen nada. ¿Dónde está Soledad? ¿A dónde la llevaron? ¿Quién se la llevó, López? Posiblemente irieron a Tiberio aquí. Hay rastros de sangre por todas partes. ¿Este hombre qué hace aquí, Mora? Yo vivo aquí. Maestro, él vive en el callejón de enfrente y estaba escondido durante el tiroteo. Lo escuchó todo. ¿Y viste algo? Sí, vi a una mujer bonita. Yo quería ayudarla a espaparse, a esconderse. Pero el hombre grande la sacó de mi lado y se la llevó. ¿Sabes, Ángel? Lo que no entiendo es por qué no matas a esa mujer, a la tal Soledad. Te conoce, me conoce, conoce a todo el mundo. Sí. Pero ella me advirtió sobre la rata que era Tiberio. Bueno, pero eso ya es pasado. Respecto a esa mujer, no entiendo por qué no la he mandado al otro mundo. Fue la mejor amiga de mi madre. Puede ser. O a lo mejor me dio lástima de verla al lado de Tiberio como un cordero manso por tanto tiempo. Puede ser. Lástima. Lástima. O sea que no la liquidas por lástima. Bueno, entonces la mato yo. Que no. No por ahora. Ella va a esperar. Ella va a ser un buen elemento para negociar, Félix. La vamos a necesitar en algún momento. Por ahora. ¿Qué siga esperando? Ya le va a llegar el momento para que vaya al cielo de paseo. Para el infierno. Soledad está viva, de eso no hay duda. Tiberio la dejó en el último momento. Entonces los hombres que le dispararon de afuera son los enemigos de Tiberio. ¿No es así? Así es, López. Ahora Soledad está en las manos de captores tan sanguinarios como Tiberio. Pero por lo menos con él sabíamos que él no la iba a matar. ¿Qué buscan ellos? ¿Cuándo va a terminar este infierno?